¡Bienvenidos a Deportivas BB al Día! Los venezolanos en las grandes ligas siguen dando de qué hablar. Salomón Rondón vio acción en el Carabao Cup ayer, siendo titular con el Everton para enfrentar al Fleetwood de la tercera división del fútbol inglés. El venezolano jugó los 90 minutos y tuvo algunas oportunidades que lamentablemente no pudo aprovechar para marcar. El mercado de fichaje en Europa sigue intenso y nuevamente la Premier League es protagonista. El Newcastle, que cuenta con un nuevo proyecto con dinero árabe para competir con los grandes del fútbol inglés, anunció el fichaje de Alexander Isaac, diantero sueco que lideraba a la Real Sociedad en España. El traspaso se concretó en 70 millones de euros. Ayer el béisbol de la Grandes Ligas tuvo protagonismo venezolano como siempre. De días a días volvió a la senda de honrones con los Rockies de Colorado, dando su séptimo de la campaña. Andrés Jiménez pegó el número 15 y colaboró en una nueva victoria para estar al frente en el centro de la Liga Americana. Y Eugenio Suárez llegó a 23 con los marineros de Seattle, que siguen en esa batalla por ser uno de los comodines de la Liga Americana. Y de nuevo Osvaldo Cabrera brilló. Ayer tomó un boleto con las bases llenas en lo que fue su primera empujada en las Grandes Ligas, pero de nuevo en el Rayfield ejecutó una jugada defensiva excelente con un gran tiro al home play para liquidar a un corredor de los Mets de Nueva York. Ayer cuatro lanzadores abridores venezolanos estuvieron presentes. Pablo López lanzó magistralmente en seis episodios, no permitió carrera y ganó. José Suárez, abridor zurdo de los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim, no contó con mucha suerte y perdió el partido de ayer. Germán Márquez también fue muy bateado, pero se fue sin decisión. Y Ranger Suárez estuvo en una actuación bastante aceptable y también se fue sin decisión. Hoy en actividad, Jesús Luzardo por los Marlins de Miami, Martín Pérez en los Rangers de Texas y Aníbal Sánchez con los Nacionales de Washington. La MLB anunció su calendario para el 2023. Iniciará el 30 de marzo y culminará el 1 de octubre la ronda eliminatoria. Pero hay una salvedad importante en un calendario que sigue siendo de 162 partidos. Jugará 52 veces contra tu división, 64 partidos con los otros 10 equipos de tu liga. Pero aquí donde está la gran variedad, ahora habrá 46 juegos interligas para cada equipo y te verás las caras, aunque sea una vez, contra cada uno de los equipos de tu otra liga. Así que interesante proyecto que pone en práctica a partir del año que viene la MLB. ¡Suscríbete al canal!